Hola, soy Paula, tutora y coordinadora de sexto de primaria y entre todas las asignaturas que imparto, una es la de Alemán. En estos días que son tan complicados, lo más importante es transmitir, hacerles llegar un sentimiento tanto a las familias como al alumnado de tranquilidad y de cercanía. Tenemos que ser conscientes de que cada situación familiar es diferente. Por lo tanto, nosotros hemos apostado por tareas sobre todo divertidas, lúdicas. Yo, por ejemplo, estoy utilizando mucho la aplicación Quizlet, sobre todo para alemán, porque te permite estudiar, repasar y aprender jugando. Además, puedes hacerlas, puedes crearlas con el contenido que tú quieras. También estamos utilizando la plataforma Google Classroom y estamos muy contentos por cómo está funcionando y te permite también estar en contacto con el alumnado y con las familias, transmitiéndoles que estamos cerca, desde la distancia, pero estamos muy cerca, apoyándoles en todo momento. Y desde aquí transmitir mucho ánimo a todos y a todas. Estamos demostrando cada día la importancia de nuestra profesión y entre todos, dadas las circunstancias, es difícil, pero lo estamos logrando.